2.871 vacunas Sinovac serán aplicadas desde este lunes 1 de marzo en Santander. Estos biológicos fueron distribuidos por parte de la Secretaría de Salud del Departamento en diferentes municipios, entre ellos Barranca Bermeja. Ya están en Barranca Bermeja las 426 dosis de la vacuna Sinovac entregadas al distrito y que serán aplicadas al personal de salud y adultos mayores de 80 años a partir de este martes en la ciudad. Las 426 dosis serán distribuidas en siete lugares, entre ellos centros asistenciales, IPS y la cárcel municipal. Los adultos mayores que están priorizados en esta primera jornada de vacunación contra el COVID-19 en la ciudad son en total 132. El inicio de la inmunización a personal de salud y los adultos mayores en Barranca Bermeja se tiene previsto que será a partir de este martes 2 de marzo.